Hola, ¿qué tal mi gente de Noticias Nacionales? Nos encontramos aquí en la cañada del Abuelito, donde aquí podemos ver cómo están los escombros, la cañada. Vamos a buscar las personas, a ver qué nos pueden decir sobre la principal problemática de este sector. Esa caña cuando llueve, no se puede pasar nada, no se puede salir. ¿Y a quién te hacen llamar? A Obardo, el sindio, que nunca ha venido por aquí. Nunca ha hecho nada por esto, nunca ha bajado. La cañada está muy deteriorada, siempre agua sucia, agua negra, infectando a los niños. ¿Y a quién usted le hace un llamado? Bueno, le hago un llamado primero al presidente y luego al síndico de aquí. Bueno, el problema es que cuando llueve tenemos que dar la vuelta por el otro lado, porque esa cañada es agua y agua por abajo. Si tenemos que salir por ahí, tenemos que meternos en el agua. ¿De qué no te hacen llamar? Bueno, al gobierno nunca nos puede ayudar, porque quién más. El agua y la basura, la gente, porque hicieron esa calle ahí arriba, todo el agua viene para acá, eso antes aquí no se veía. Y mira cómo está todo eso ahí, podrío, no nos puede ir sentarse aquí. O al síndico, al síndico que se olvidó de nosotros, dijo que no iba a ayudar y se olvidó de nosotros. El agua es Dios, la que nos está haciendo daño a los niños. Por aquí no aparece nadie quien pueda resolvernos esto. Esperamos en Dios que las autoridades pasen por aquí para que nos puedan ver, como nosotros vivimos, la situación que estamos viviendo. Y se lo vamos a agradecer, que pasen por aquí en el nombre poderoso de Jesús, que nos puedan ver. Mira, ese contén, después que pusieron ese contén, ya aquí esa agua no se seca, eso es permanente ahí, todo el tiempo está ahí. Esa agua se pone insoportable, con un bajo y también ya manpiras de mosquitos, aquí hay demasiados niños chiquitos para que todo eso esté ahí. Todos los políticos vienen y prometen, pero nadie hace nada aquí, aquí nadie hace nada. No hacen ninguna diligencia, ni de resolver, ni de siquiera mandar un gredan. Esta caña se pone intransitable. Así como pueden ver cómo están viviendo las personas en la cañada del abuelito, para Noticias Nacionales RD estuvo con ustedes Elismel Ruiz.